Ya se reanuda la circulación de algunos trenes, aunque otros seguirán detenidos. Ferromex es la empresa que maneja esos trenes y decidió detenerlos. A ver, que es que por la seguridad de los migrantes que se suben a esos vagones, ¿en serio les importa a los de los trenes lo que suceda con los migrantes que ahí se trepan? ¿O esta es una maniobra que suena rara? Porque sí se suben miles, ni hablar, pero no es como que gaste más gasolina por llevar a esa gente arriba. No es como que les afecte salvo cuando sucede una tragedia y que les detienen su tren, pero ni aún así ellos continúan con su movimiento, chaca, chaca, chaca. ¿Por qué los detuvieron entonces, si no lo crees, Agustín? Creo que ahí hay una forma de presión económica por parte de Ferromex, específicamente. No olvidemos que en el tren interoceánico ya hubo problemas con el dueño de Ferromex. Yo creo que es ese sentido de, vamos a ir ajustando, vamos a ir negociando, vamos a ir viendo, y te paro esto para que veas la importancia que tenemos, porque nuestro líder moral de la 4T habló de que éramos un país de trenes, que nos íbamos a convertir en eso. El dueño de Ferromex dijo, pues, ¿y yo qué? Porque toda la carga en México se mueve, no toda la carga, pero el 30% se mueve por los trenes que son de Ferromex. A ver, pero espérame, primero sí estamos que nos lleva el tren, quiere decir que sí. Eso sí, sí somos de trenes. Pero no es este dueño con el que tiene problemas. Sí, claro, es con Jorge Larrea. No. Con Jorge Larrea, el Grupo México. Incluso ayer se reunió el presidente con él para la reanudación de la circulación de los trenes, claro que sí. No, esos son otros, ¿cómo se llaman los otros? Entonces, por algo se reunió con él ayer para tratar ese asunto. Ahora verán. Ferromex es del Grupo México. Claro. Sí. Pues, yo no entiendo, entonces, ¿les quieren hacer el caldo gordo? Sí, yo creo que por ahí va. Pero no, el caldo gordo es favorecerlos. Claro. No, es este, el, es un problema que está creciendo espantosamente en los últimos tiempos. Esta oleada que está llegando no tiene paralelo. Y es enorme, la cantidad, y llegan por todos los medios. Por eso, eso es innegable. No hay precedente, pues. De acuerdo. ¿Por qué parar los trenes? ¿Qué tiene que ver eso con parar los trenes? Imagínate. Mario. Es que esperaban miles, literalmente miles. Ay. Ya no solo un tren que era aquel que iba de... La bestia. Sí, la bestia. Ahora son todos, todos los que andan en esa zona son sujetos de ser abordados masivamente. Pues siempre lo ha sido. Por eso me pregunto cuál es la razón para que hoy lo decida. Nunca se había ocurrido en la zona de Ferromex. Nada más ocurría en La bestia. Y lo que explicaron ayer los de Ferromex es que no era posible que un tren circulara con seguridad si lleva mil gentes arriba, en el techo. Pues yo, como el presidente, de manera rara, dijo, inusual, sacaron este boletín dando a conocer que iban a parar los trenes. Eso ni siquiera ocurrió cuando los maestros tomaron las vías. Claro, ahí sí fue otro tren. Cuando los maestros tomaron las vías fue otro tren. Que estuvo mucho tiempo detenido en Michoacán. Sí, pero es que el presidente no reconoce que es un problema nuevo, enorme y que representa la movilización de miles de personas que están a la expectativa en lugares donde no había antes. Eso es lo que le presenta a su lado. Bueno, pues como quiera ayer se vio una escena que llamó la atención porque dieron por tazo los migrantes. Tres mil, calculan migrantes. Vieron un espacio y que dijeron, vámonos. Y que se pasan al lado gringo. Y los gringos cuando los vieron venir en esa cantidad, híjole, ¿pa' dónde los hacemos? Pues los formaron, se los llevaron hacia un puente internacional como para orden. Y ahorita vamos viendo qué hacemos con ustedes. Tuvieron que cerrar el puente internacional, pero pasaron de un golpe tres mil personas, Dora. La escena final de la película, Un día sin mexicanos, con este actor mexicano, norteamericano, mexicano, en donde hartos del maltrato, de la espera, de la demora, del rechazo, avanzan, 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 avanzan y no pueden hacer nada las autoridades norteamericanas por detenerlos. Esto se veía venir y creo que es el primero de muchos o de varios eventos que vamos a observar porque están hartos. La caminata desde sus lugares de origen, hambre, frío, calor, muerte, maltrato, extorsión, enfermedades, todo han resistido con tal de llegar. Y permanecer horas y horas esperando que les den acceso a una pequeña entrevista, que entreguen el formato y nada. Hartó a la gente y se organizaron de una manera impresionante. Yo creo que de igual manera cuando salen de sus países de origen, los líderes surgen por pequeños o grandes grupos y logran esto. Vamos a ver qué resultados hay y creo que el haber detenido toda la circulación de los clientes, como ustedes mencionaban, no solo tiene... La figura es proteger a los inmigrantes. El fondo es llegar a un acuerdo con el gobierno porque son dos de las compañías más grandes. Es Ferromex y Ferrosur. Ferrosur. Y ambos troncales fueron detenidos y ambos pertenecen a Jorge Larrea. Y en la reunión de ayer se logró una ampliación de la concesión de estas dos, sobre todo de Ferromex, por ocho años más por parte del gobierno. Ah. Para Ferromex. Ese es el... El... Cuid del asunto. La esencia. Yo paro mi máquina y a ver cómo le hacen. Ahí están todos, todos los inmigrantes. Independientemente de lo que es el transporte en el tren. Y entonces, las declaraciones del señor presidente, en el sentido de que ni siquiera cuando esto ni el otro. Y de este señor, ¿cómo se llama? Por favor, señor. Ayer fuimos a tener un acuerdo con el señor Jorge Larrea. El alcalde Rolando Salinas Jr. firmó una declaración de emergencia debido a la oleada de inmigrantes indocumentados que están llegando al Igor Paz. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. No que si los ferrocarriles, no, no, no. Ese es el problema que hay que enfrentar y lo tienen que enfrentar ambos países. Es que yo creo, Mario, que mira, te detienen el tren y entonces se te empieza a juntar la gente en Tapachula, se te empieza a juntar la gente en Irapato, se te empieza en distintos puntos, se empieza a juntar miles. Es que la mayoría se mueve por el tren y eso es ahí donde le presionan al gobierno, que prefiere tenerlos allá en la frontera norte que aquí atravesados todo el país. Y ahí fue donde, como dice Dora, obtuvieron una ganancia. Es que es junto con pegado. Al tiempo que estoy aparentemente deteniendo a los inmigrantes, evito que la horda llegue al norte. Si ya había 3.000 en el norte y tenemos 1.000 en Torreón, no sé cuántos en Coahuila, en Tapachula, imagínate el traslado que se reunieran 10.000, más o menos. ¿Qué haces con 10.000? Entonces, al tiempo que detienen la circulación, ayudan, repito, entre comillas, al gobierno presionado por los Estados Unidos, porque ya paren su tren, ahora sí paren su tren. Ya tenemos 3.000 aquí, ¿cuántos más vienen? Están sumamente informados de la cantidad de inmigrantes que vienen en tránsito de Tapachula a Chihuahua o a cualquier otra frontera. Párenlo. Y al pararlo, yo paro dos días. Ganar, ganar. ¿Qué voy a ganar? Pues, está grave en todos lados este problema. Y en Estados Unidos, en Nueva York ya están desesperados, porque los de los estados fronterizos dicen, ah, con que quieren abrir las puertas, ahí les van. En Nueva York. Y se los suben a un camión o a un avión y se los botan allá. Ahí, ahí que les esperen sus papeles, ahí que se los arreglen y ya no hay en dónde ponerlos. En estas ciudades están saturadas de migrantes. Y la población está muy enojada. Así como aquí, hay poblaciones que están muy enojados, porque dicen, oigan, pues ya, los migrantes son una plaga. Han invadido las calles, los parques, las avenidas, los camellones. Se sienten amenazados los residentes, porque están pidiendo dinero, comida. No se atreven a estar en los cruceros como aquí en México, pero sí han llegado a ciertas zonas urbanas, digo, residenciales, pidiendo comida. Y es en donde se asustan, se ponen a la defensiva. Y esto puede desencadenar un enfrentamiento brutal. Porque si llegan a mi fraccionamiento en Nueva York, y sé que es privado y que tengo toda la tranquilidad, y empiezan a tocar y me piden comida, y veo a 10, 12 migrantes en condiciones extremas, voy a llamar a la policía inmediatamente, o voy a tomar un arma. Esto puede ser muy grave. Y tampoco los puedes recluir como en un campo de concentración. No son animales, son seres humanos. Y si en un momento la oferta estuvo, y hay la posibilidad de regularizarlos, el gobierno de los Estados Unidos está obligado a cumplir con eso. Jessy Rodríguez es Germán Larrea Adora. Ah, perdón. Sí, le cambié. Sí, gracias. Sí, sí, me cambié el nombre. Sí, dije Jorge.